Aquí dentro del museo estamos buscando abrir un espacio en donde la población general pueda venir a conocer más sobre sus alimentos para tratar de cuidar su salud desde un enfoque sistémico. El corazón del módulo escolar en el que estamos participando ahora es la orientación alimentaria del individuo sano. Entonces los muchachos aprenden todo lo que se tenga que transmitir para poder cuidar la salud, prevenir enfermedades y sobre todo conocer los alimentos, cuáles son sus propiedades, cuáles son los beneficios de su consumo, que mucha gente no conoce por qué debe comer algunos elementos que tenemos a la mano en cada mercado. La alimentación se debe ver desde un enfoque sistémico. Nosotros comemos de la tierra y tenemos que restituir a la tierra. Entonces una de las partes del taller o de los talleres que nosotros ofrecemos acá con el museo son las compostas frías. Nosotros conforme vamos adquiriendo una dieta saludable, vamos generando cada vez mayor cantidad de recursos o de residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos se pueden transformar en recursos nutritivos también para la tierra. Vénganse a los talleres, vamos a hablar de frutas, de verduras, pero también de qué hacer con la separación de residuos, cómo hacer composta fría, cómo hacer lombro y composta y algunas otras técnicas que van a abonar, no nada más a la salud, sino también al ambiente. Nos gustaría mucho que la población abierta pueda venir y beneficiarse de los conocimientos que los muchachos están empezando a generar para su propia salud y para sus propios jardines, para que no tengan el problema de la basura orgánica, puedan entender qué es lo mejor que se puede hacer con todos esos residuos. Entonces estaríamos encantados de que vengan y nos acompañen. Las charlas van a ser los sábados. Va a estar habiendo material digital con invitaciones puntuales para que nos hagan favor de acompañar. Estos espacios son una invitación para que introyectes, para que lleves hacia adentro de ti cosas del cotidiano, que puedan tener un valor agregado, no nada más comemos por comer, sino comemos para nutrirnos. Ese nutrirnos es la oportunidad de cumplir los sueños a largo plazo. Qué mejor que tener una buena salud para poder llevar a cabo todos los planes que tenemos para la vida, poder disfrutar más a nuestras familias, no tener enfermedades que nos impidan hacer cosas. Esa es la oportunidad que se tiene cuando nos integramos a un elemento más sustentable, a una alimentación sana. Tiene beneficios no nada más para el individuo, sino para la sociedad y para el medio ambiente. La información de estas charlas la pueden encontrar en las redes sociales del MUNA. Recordarles que el museo está ubicado en el Bosque Cuauhtémoc. La entrada está sobre la avenida Ventura Puente y que son siempre todos bienvenidos. Hay un amplio cartel de talleres, de charlas. Hay que estar pendientes porque traen expertos imperdibles que nos platican cosas que nosotros no podemos imaginar, de los elementos que vivimos con cotidianeidad y que guardan maravillas. ¡Suscríbete al canal!